se aguanta y hola como estan? espero que se encuentren bien bueno en este video vamos a ver los errores comunes que pasan todos los dias tanto con motociclistas como con autos bueno y esta es una de las observaciones diarias primero las direccionales siempre hay descuido de las direccionales la falta de no poner direccionales nos anticipa si ven aqui tambien no pone direccionales y se sale mucho imaginen si era un nuevo conductor se podia haber caido o algo aqui se sale el señor no se porque se salio pero se salio osea y para mi no estaba bien no se confirmen los demas que opinan el semáforo estaba en rojo deme dos y bueno para los que andan con su vacile con su ñorita con su amiga con su amante con su mosita les invito a conocer esta humilde huequita de estas panitas venezolanos que son super que buenas recomendables estas hamburguesas de dolarito te cuestan un dólar te viene con agüita o con juguito aparte de que la tensión de las mejines es super que calidad el espacio es pequeño pero super que confiable ademas de eso los productos se ven frescos como lo preparan realmente tambien es super que bueno este te puedes adicionar que se yo queso huevo y un monton de cosas por mas de 25 centavos la hamburguesa te cuesta un dolarito y en todo caso osea te recomiendo esta por la subida de la católica mas o menos por las américas los mejines estan ahi de lunes a viernes si no estoy mal pero super buena un dolarito si quieres ponerle algo mas a tu gusto bueno como les digo esta en las américas y pilas tengan a señorita aca pas, pas, pas chelito, pas, pas bueno aqui siempre apresurados que ahora basan en curvas y te van rozando y por poco te vieron aqui hubieron bastantes derrumbes en este caso hubo con esta cuestión de saiausi tambien que se vino a la montaña abajo y aca por las afueras como quien te ibas a atar aqui tambien estaba que se derrumbaba no hubo paso por dos dias si no estoy mal un sport con llantitas de enduro y aqui los mejines estan haciendo algo bueno cuando pusieron los conos aqui realmente hubo mas tranquilidad al conducir y pasas tranquilo no pasa nada los conos fueron lo mejor que hicieron ahi sin direccionales sin direccionales vuelvo y repito siempre sin direccionales y eso nos anticipa a nosotros esa era osea no pone direccionales y me y me pasa yo tranquilo y aqui por eso es recomendable no ir sobre este caso ripio a altas velocidades porque te puedes caer imaginate si no estas en una moto de enduro te matas pero bueno aqui tambien irte en los redondeles si no vas a circunvalar en todo caso date tu tiempo bueno en cualquier caso no tienes que esperar y ahi salirte demasiado imaginate un vehiculo que no te veia o salias de la nada y te daba de frame de ahi hay que tener muchisimo cuidado en los redondeles tanto para bikers como para autos tambien no? o vehiculos y bueno aqui vamos a la casita y vimos un accidente un accidente que no se que paso confirmen si estan bien la señito al parecer era entre vehiculos habia una señora que estaba ahi un poco delicada pero tengamos mucho cuidado a todos los dias y aqui como siempre sin direccionales osea eso te anticipa a nosotros como que para estar pendientes y mucho mejor si nos avisa y bueno es que iba al rumbo al trabajo no? y vi a la señita ahi la señora toda contenta ahi en en la grúa no? en la plataforma imaginate si los de la MOF te llevan ahi ahi fuera el lexito no? pero eh no yo creo que solo en cuenca se ve eso y super que chevere no la señora si ya una vez estamos pagando mejor lléveme aquí arriba no? para no poder estar sin diciendo quien para hacer eso la señora iba toda relajada y solo en cuenca se ve eso y bueno aquí esta acción es un poco complicada y mucho menos si pones no pones direccionales hay que tener en cuenta eso que aquí pasa muchos vehículos altas velocidades y bueno eso eh aquí pasó un accidente con una motito al parecer era un delivery y no se que le pasó al mijín al parecer estaba circunvalándose y no estoy mal y no se yo diría mi opinión le cerraron o le cerró algún vehículo grande pero no se le tocaría averiguar bien pero en todo caso tengamos mucho cuidado o sea si van en motitos eh tense su espacio ¿no? Hey 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 estoy viniendo por acá porque estaban los vehículos estaba pasando y así es la forma de rebasar y nunca ponen direccionales nunca luego uno está el malo tienen que esperar y ya me iba a la derecha y aquí el mijín casi se me va de frente casi, hermancito, no sé, no me vio creo, yo así aguanta bueno, sin direccionales, como siempre tengo las direccionales y si le haces las luces altas nos anticipan, nosotros como que para mi gente, si vas despacio haz tu lado, pero no sé yo creo que falta un poquito de educación y más que nada imagínate un roce a una moto y ahí que vas, hay que el bus también no sé yo los vehículos pesados es como que creo que no te veo, no sé, pero te pasan gozando muchas de las veces vamos a hacer el acto de buena fe y bueno, aquí también me cerraron, fue un poco mi culpa también, porque de haber dado despacio y el mal también tuvo la culpa, porque de una se metió bueno, o sea, yo digo, si vas dentro de un vehículo pesado y no sé por qué no hice ese día, siempre digo aléjense, alíjense lo más que puedan porque aquí ando la obra del buen día porque los vehículos pesados siempre tienen a perder visibilidad y te hicieron full y eso, por eso es que se dan los accidentes y mucho más cuando un vehículo, un auto pesado un vehículo pesado está con apuro uno ahí te pasa rebasando como sea ese mano puso direccionales se cruzó el agua, uno es el que hace malas cosas oh, mierda oh, el pinche dolor y bueno oh, mi pecho no me gusta dar mal las recomendaciones pero no sé qué le pasa a este taller últimamente, antes eran súper que buenos te dan al mes, a los dos meses por poco ya, y se larga el tiempo para hacer cosas súper que fáciles bueno, una eternidad y últimamente es como que mandas a cambiar algo y no te devuelven las cosas que cambian yo sé que son unas cosas en todo caso que si mandas a cambiar por la pintura y que estaba bien te tienen que devolver pero no sé no me gusta dar mal las recomendaciones pero ya este taller para mí queda descartado en todo caso o sea, pilas nos vemos en el otro video y no he estado subiendo porque realmente estaba full y cualquier cosa ya saben sigan viendo en el TikTok hay más videos y pilas conmigo 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 Gracias.